... Bueno, y llevamos a cabo la jornada de iniciación del año académico 2015 del Consejo Universitario de Rafaela. Este espacio que está conformado por las instituciones de educación superior de la ciudad. Ha sido una jornada exitosa porque se han colmado las instalaciones del Cine Belgrano y hoy pudimos brindarle a los jóvenes una disertación sobre seguridad vial a cargo del doctor Horacio Botta-Bernaus, una especialista de renombre con mucha experiencia en el país y a nivel internacional gracias a la colaboración de la Fundación Sancor Seguros. Bueno, para nosotros es muy importante iniciar este año de trabajo en el cual tenemos cifradas expectativas de avanzar en materia de investigación de formación de investigadores de dar cursos de capacitación para nuestros docentes y de ofrecer una vez más la Expo Carreras con toda la oferta educativa que las distintas casas de estudio de la ciudad brindan para los jóvenes de Rafaela y la región. Pasión por Hacer Pasión por Rafaela Intendencia Municipal Ciudad de Rafaela